Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les tengo un libro del reciclaje. Se llama Capitán Verdemán. Texto Elibetel. Ilustraciones a Alexandra Colón. El tutorial Rubén. Había una ciudad realmente sucia y movrienta. La gente tiraba la basura, la dejaba que se pudriera. Nunca olía a fresco, el aire era brumoso, la gente desfarraba. Eran unos inútiles y perezosos. Pero entonces llegó volando, algo que nadie conocía. Era algo muy raro, no era un pájaro ni era un aeroplano. Un superaureo, un paladín con cafa verde. Descendió por fin, con revuelo hasta el suelo. Y cayó en la Tierra con gran estruño. Fue a parar en un verde. Soy el Capitán Verdemán. Para lo que pueda ayudar. Yo soy verde y vengo al ver a salvar el planeta Tierra. Hay que parar esto enseguida. Tenés que tomar serias medidas. Montones de basura casi llegan a la luna. Ahora escuchadme. Y pasad el mensaje. Los desechos son basura. La clave es reciclar. Entonces aplastó una lata y la dejó bien chata. Desapareció el momento sin tiempo. Un parpadeo. Estamos muchos de asombrosos y miraban unos a otros. La hermana le decía al hermano, mientras el padre le decía a la madre. Una ciudad verde y limpia sería algo bonito de ver. Este chico tiene razón. Tan difícil no tiene que ser. Reciclaron el papel. Las latas y el plástico transformaron rastros viejos en algo fantástico. En las latas iniciaron una campaña. Cimas verde se llamaba. Se llamaba. Recogían el agua y la lluvia y cultivaban sus verduras. Me parece muy bien. Tan orgullosos de su ciudad y de su verdad transformación, organizaron una gran fiesta. Una gran celebración. Cuando Berdemán volvió a visitar, la ciudad encantada quedó de tanta efectividad. La gente había conseguido aquello que había hecho. La calle era un lugar bonito de mirar. Mira nuestra ciudad. Todo se luce. Todo brilla. Ahora nadie se hace nada. Después dice. Al Capitán Berdemán le hicieron un homenaje a nuestro héroe Super Verde, el campeón del reciclado. Pero el Capitán Berdemán ya sabía esfumar. Había volado ya a salvar otra ciudad. Así que, si un día ves una silueta verde que el cielo cruza como un cohete saludable con la mano o grita su nombre bien fuerte. Capitán Berdemán, superhéroe del reciclaje. Voy a leer unas cositas que pueden utilizar para reciclar. El Capitán Berdemán quiere salvar el planeta, pero necesita tu ayuda. Recicla tu papel plástico y latas. Reutiliza los trastos viejos o intercambialos. Pásate a las bolsas de compras reutilizables. Ve a la escuela en bici. Colorín colorado, ese guante ha sacado. ¡Chao, amigos! No se les olvide suscribirse, guarden a su biblioteca más cercana. Hagan de porta aquí en la campanita. Si quieren más, pues no, escríbanme. Si quieren que haga otras cosas, escríbanme. Denle like. Lo más importante, que sean muy felices. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!